¿Cuánto da esa suma? Bien, consejo, pausá el video e intentá resolverlo. Si no podés, venite y si pudiste, bueno, vení a comparar el resultado, que seguramente vamos a llegar a algo, no sé cómo seguir. El vecino me tiene un poco, no quiero usar malas palabras, es un desubicado, pero los huevos al plato con el tema de los arreglos que está haciendo, así que nada. En fin, ¿cuánto da esa suma? Bueno, lo que vamos a hacer es, a toda esa suma la vamos a llamar S, ¿está bien? Entonces vamos a escribirla de nuevo, 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial, más 3 por 3 factorial, más ta ta ta, n por n factorial, ¿está bien? Perfecto. Y la estrategia que vamos a utilizar es, voy a considerar una suma alternativa, la cual voy a llamar T roja, ¿está bien? T roja va a ser 1 factorial más 2 factorial, más 3 factorial, más ta ta ta, más n factorial, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, voy a sumar esas dos sumas, valga la redundancia, ¿está bien? ¿Y cómo vamos a sumar? Bueno, al principio me va a quedar S más T roja, igual a qué cosa? Bueno, fíjense, ¿cómo vamos a hacer la suma? La vamos a hacer por columnas. Yo voy a agrupar en amarillo, fíjense, esta columna primero, y yo les pregunto, 1 por 1 factorial, tengo 1, 1 factorial, más 1 factorial, tengo 2, 1 factorial, o sea, tengo 2 veces el 1 factorial, ¿se ve? Excelente. Seguimos, el de al lado, tengo 2 veces el 2 factorial, más el 2 factorial, tengo 3 veces el 2 factorial, o sea, le vamos a sumar a lo de acá al lado, 3 veces 2 factorial, y así siguiendo, o sea, creo que el razonamiento se entiende, vamos a hacerlo una vez más, ya después podemos generalizar esta idea. Tengo 3 veces 3 factorial, más 3 factorial, tengo 4 3 factorial, acá tengo 3, acá tengo 1, tengo 4 en total, o sea, puedo poner, esto es lo mismo que, más, bueno, no, más 4 veces el 3 factorial. Bueno, con esta idea, y todos los términos que están ahí, razonamos de la misma forma, y vamos con el último, esto que está acá, tengo n veces n factorial, más n factorial, tengo n más 1, n más 1, veces el n factorial. Si quieren lo hacemos acá, uy, creo que esto me tapó, vamos a correr un poquito, ahí está. Lo razonamos acá, fíjense, n por n factorial, más n factorial, saco n factorial de factor común, y ¿qué me queda? Bueno, del primer término me sobrevive el n, y del segundo término me sobrevive un 1. Si lo invertimos y lo conmutamos, llegamos a eso que pusimos ahí abajo. ¿Está bien? Excelente. Y ahora, observemos, razonemos un poquito lo que nos termina quedando. Entonces, fíjense, s más t, s más t, es lo mismo que qué cosa? Bueno, 2 por 1 factorial. Si ustedes prestan atención, 2 por 1 factorial, ¿no es lo mismo que 2 factorial? A ver, vamos con el de al lado, parece que se ve un poco mejor. 3 por 2 factorial, ¿no es lo mismo que 3 factorial? Y a ver, 3 factorial, ¿quién es? Y es 3 por 2 por 1, ¿no? Pero 2 por 1 es 2 factorial. Bueno, esa idea la podemos ir aplicando con cada uno de los términos que quedó de la suma s más t. A ver, 4 por 3 factorial no es otra cosa que 4 factorial. Lo mismo va a ocurrir con todos los términos de acá, y por último, el de acá, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser n más 1 por n factorial es n más 1 factorial. Hermoso, ¿y por qué digo hermoso? Porque si ahora prestamos atención un poco, esto que está acá, lo que voy a marcar con amarillo, esto que tenemos acá, bueno, se parece mucho a t rojo. ¿Por qué se parece mucho? Porque observemos el t rojo, es 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más n factorial. ¿Tenemos eso? Bueno, tenemos a partir del 2. ¿Por qué digo el 2? Porque acá, lo vamos a poner también con amarillo, atrás del n más 1 factorial estaría el n factorial. Estaría como escondido, ¿no? Estaría atrás, sería el término anterior. Lujos de convivir con otras personas, ¿no? De tener vecinos. Bueno, todo eso que tenemos ahí en amarillo es casi t. ¿Cuál es la única pequeña diferencia? Que es t menos el 1, ¿no? O sea, todo esto que tenemos acá es t menos 1. O sea, justamente, vamos a escribir eso. Que esto que marqué o seleccioné en amarillo es t menos el 1, el 1 rojo este que vamos a marcar acá, en amarillo también. ¿Sí? Entonces lo vamos a escribir. Entonces nos queda s más 1. t rojo es igual a t menos 1 más n más 1 factorial. ¿Se entiende la idea? Entonces recuerden que esto es t menos 1. ¿Sí? Menos el 1 este que está acá. Ok, excelente. Bien. Y ya está. ¿Por qué digo ya está? Porque la t, esta, es la misma que esta t, las cancelo. Y me queda que s, recuerden, s era la suma que queríamos averiguar al principio, nos queda que s es igual a que a menos 1 más n más 1 factorial, que si conmutamos nos termina quedando n más 1 factorial menos 1. Y damas y caballeros, esta es la respuesta del ejercicio. Bueno. Todo muy rústico. Pero tiene su encanto, ¿no? Nada. ¿Por qué digo que esa es la respuesta? Porque se acuerdan que la suma original que queríamos averiguar, nosotros la llamamos s, armamos esto como estrategia, fuimos operando, bla, 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 hasta que llegamos que s es igual a n más 1 factorial menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usa esto? Ustedes eligen un valor de n, donde finalizar, qué sé yo, 4. Si quieren saber cuánto es 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más 3 por 3 factorial más 4 por 4 factorial, agarran el 4s, lo reemplacen en esta fórmula, hacen la cuenta y les va a dar la respuesta del ejercicio. No les saco más su tiempo, gente. No olviden seguirnos en TikTok, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, compartir el contenido, esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguirles trayendo material de este tipo y curiosidades y cosas alternativas que, nada, son interesantes y sirven para seguir repensando, pensando y repensando la matemática. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!